hola hola chicos cómo están bienvenidos un día más aquí a su canal y hoy nos encontramos en la plaza de 10 que se encuentra justamente al lado del walmart de domingo 10 y del precio de domingo 10 y venimos justamente la plaza porque aquí en cuernabaca ya llegó joy ahí lo pueden ver en aquí lo pueden ver exactamente y pues vamos a entrar vamos a ver qué encontramos vamos a ver cómo es la dinámica de esta tienda también y pues vamos juntitos a ver qué no a ver qué se nos pega también miren chicos aquí entrando nuevo luego está todo lo de belleza tenemos ritmo de espejitos polvos vean estos estos salen bastante bastante bueno se los recomiendo y de este soy fan de este tipo de rimeles la verdad es que si salen buenas y se caen un poco en el transcurso del día pero recomendables miren chicos esta sí es una novedad para mí dice que es un corrector de antiacné y árbol de té y ácido salicílico miren ustedes lo han probado cuesta 50 pesos la verdad que yo nunca lo había visto ni probado y es de la marca máximo justamente de la marca que les estaba diciendo de los rimeles que salen bastante buenos tenemos productos desde 25 pesos miren aquí tenemos esmaltes son sombritas e iluminadores también tenemos pestañas tenemos también en esta área para hacerse el manicure y el pedicure chicos miren y aquí está todo esto la verdad que se ve de bastante muy buena calidad y vamos a seguir viendo también podemos encontrar mascarillas que son desechables de telita también para los ojos para los puntos negros estos famosísimos acrílicos que también nos los trajo prichos pues aquí están por 25 pesos aquí los pueden ver esta marca de árbol verde creo que es mexicana chicos no lo sé muy bien pero salen al menos los champús salen bastante bastante buenos tenemos aquí agua de rosas agua micelar aceite de coco aceite de de argán de aguacate quita esmaltes que están bastante buenos y son de la marca novel aquí arriba seguimos viendo las mascarillas miren toda la variedad y todas cuestan 25 pesos también están estas toallitas desmaquillantes la verdad es que yo no las ocupo porque yo me hago doble limpieza entonces no las suelo ocupar pero están en 30 pesos por 30 toallas o sea prácticamente nos están saliendo a peso y por lo que estaba viendo vean aquí hay este tipo de mascarillas que son específicamente para caballeros pero recuerden que las mascarillas pues son unisex y las pueden usar y la verdad pues quien sea hay esta blanca y esta negra que tiene como ahí dice hombre y este tiene también el bigotito y dice caballero entonces pues ahí se los dejo chicos por si quieren algún regalito ahora para el día del padre siguiendo chicos aquí por el área de organización tenemos cortinas de baño tenemos toallas ahí los pueden ver están bastante lindas de 25 pesos ganchitos para bebé para la ropa de bebé tanto en rosa como estamos viendo como en azul entonces la verdad les voy a hacer un secreto en la pequeña usa tiene bastante ropita entonces estos ganchitos de bebé son ideales y si ustedes les ponen ropita a sus mascotas y la quieren colgar funciona bastante bastante bien miren tenemos este tipo de cajoncitos que son los cuadraditos que son de 11 por 10.5 por 10.5 también tenemos bueno están en estos tres colores también está en cajocito pequeño aquí están mire este es el otro modelo y estos cuestan 30 pesos la verdad que se me hacen muy muy buen costo o salte a la vuelta porque están en este casi a precio de lo que nos maneja fritos la verdad que vale la pena y justamente enfrente está la área de bebés entonces miren tenemos todo tenemos creo que es un calo miren aquí es en jeringa y tenemos platitos este toallitas para limpiarse las manitas serpitos para los niños tanto bebé como para los pequeños para los más grandecitos tenemos platitos miren de este tipo casi todo cuesta 25 pesos y se dice crema para manos de disney por si quieren para sus pequeños y seguimos con crema esta marca nubile que la encontramos también en bodega hará en walmart en varios lugares esta crema si no la había visto miren es esta dice que es de avena y cuesta 25 pesos no sé que también salga bien tenemos también gran una variedad de ganchos estos ganchos son ganchos perdón son bastante flexibles y valen bastante la pena cuestan 25 pesos los ganchos este para las corbatas las bufandas sirven bastante bien y tienen terciopelo estos son más rígidos los de aquí porque tienen unas pinzas y justamente es para que no se caiga la ropa como los pantalones de mezclilla y cosas así tenemos los circulares los que son los más comunes de plástico y les digo todos cuestan 25 pesos están en negro en blanco y en gris la verdad es que me gustaron bastante estos grises y son 5 piezas por 25 pesos chicos la verdad es que me gustaron bastante las toallitas para bebé no sé también qué tan salgan cuestan 25 pesos miren aquí dice 100% natural y que tiene 99.9 de agua me voy a llevar unas la verdad es que yo las ocupo bastante las ocupo bastante en la casa también con la pequeña ella usa unas toallitas especiales también son de bebé y son bastante caras entonces voy a comprarme estas para probarlas y están las de recito de oro y estas chiquitas chiquitas hay perdón chicas pero lo puse en el carrito este estas chiquitas y estas tienen 80 y 80 pero pues la verdad es que por el mismo precio prefiero llevarme otra de estas que trae a no miren esta trae 50 la que les digo que es como más natural y estas traen 80 piezas aquí está no sé si me llevo una de estas porque yo también en la bolsa las cargo pero en la bolsa son más como para cargarlas pues así para limpieza nada más de las manos pero bueno miren esta gran sorpresa me acabo de dar cuenta que tienen una área para mascotas y yo la más feliz ya saben más por la pequeña miren hay croquetes para gatitos croquetes para perritos hay premios ven estas patitas para los perritos chicos la música está un poquito alta espero que me puedan escuchar bien pero pues hago mi mayor esfuerzo ya que también pues tenemos el cubrebocas pero vean cuestan los sobres 12.50 hay latitas la pequeña no come sobres pero pues aquí se los dejo galletas estas que son para limpiar sus dientitos miren que dice que son sabores vale bastante la pena platitos por 25 pesos también este miren estas no sé qué son dice que son tapas para alimentos así son de cristal sus frascos de sus mascotas los pueden tapar o si van a salir de viaje son tapitas son tres por 25 pesos hay correas y les quiero decir que estas correas se ven mucho mucho más resistentes que las de prichos y miren esta misma línea la sacó prichos no sé si se acuerdan aquí cuesta 25 pesos por dos rollos pero está esta que son tres rollos por 25 pesos y yo creo que esta conviene más yo les ocupo bastante igual para la pequeña también hay sobres para gatitos para darles y estas mantitas la verdad es que estas están muy sencillas por 25 pesos yo creo que es así no no se las recomiendo mucho están también en las toallitas para limpiarles sus patitas a nuestras mascotas y el clorox mascota y cuestan 25 pesos creo que eso está bastante bien sobre todo el clorox chicos porque suele ser caro les digo que estas que son específicamente para mascotas yo no las ocupo porque la pequeña es algo delicada entonces si compro muy específico de bebé pero este pues si ustedes ocupan la verdad que salen vean está súper súper económico miren también me sorprendió que ya vendan detergente y está bastante económico sobre todo el roma vean es de 500 gramos y cuesta 20 pesos la verdad es que vale bastante la pena están los detergentes los líquidos también chicos miren está esta marca por 25 pesos que es para limpiar este el piso y está esta otra marca les digo es la primera vez que yo vengo aquí la tienda pues la primera vez que está aquí en cuernabaca no sé que también salga pero por ejemplo el flash si lo conocemos el pinol también entonces chicos díganme estas marcas de piso en otro estado si ya tienen esta tienda que tal salen vean el sote está bastante bastante económico a 12 50 el de 200 gramos también está para las pastillas para el inodoro están en 25 pesos chicos para lavar los trastes también el eficaz de este se los recomiendo bastante bastante al chicos creo que me quedé justamente abajo de la bocina pero pues les hago mi mayor esfuerzo sale tengan un poquito de paciencia ya va a mejorar esto porque tengo una gran sorpresa también miren están estos aromatizantes yo a mí yo no soy tan fan de este tipo de aromatizantes no me han salido buenos y miren que he comprado está caros y la verdad es que pues no me ha funcionado muy bien pero si ustedes sí cuestan 25 y los normales también 25 también para lavar los trastes las esponjitas cuestan 25 pesos y miren estos son de fibra de coco se sienten bastante bien no sé si rayan o no miren los platos pero son es un enorme ya la vieron entonces pues no sé si salga bastante bien o no y están las normalitas estas guantes también la verdad es que yo no lavo con guantes no estoy acostumbrada pero aquí hay estos cuestan 15 pesos entonces chicos aquí podemos encontrar cosas desde 15 15 pesos ya les había dicho antes que desde 25 pero al parecer no está todo este lo podemos encontrar desde 15 pesos hay trapeadores escobas menos escobas se ven bastante bastante buenas aquí están los trapeadores aquí hay otro tipo de trapeador recogedores y todos estos utensilios que no son muy útiles pues para la limpieza del hogar chicos también tiene área de productos para la cocina miren hay cristalería y vean esto les voy a dar una vuelta un poco despacito vean esto es melanina y están preciosos preciosos me encantaron para parece cómo se llama talavera chicos la verdad están bien lindos aquí están y estos son los que me encantaron la verdad me encantaron y este diseño también miren qué bonito están y están estos también así como botanero también lindos todos cuestan 25 pesos y hay de distintos modelos tamaños y también están en distintos colores este verde se ve bastante bonito es como un verde jade bien lindo y vean todo todo esto es melanina vean aquí enfrente chicos podemos encontrar las tazas las tazas están también en 25 pesos y estos si son de cristal pero vean bueno no de cristal estos si se rompen pues están en 35 pesos pero se parecen muchísimo en los de warmer estas tazas gigantes que están muy muy de moda vean qué bonitas están en 35 pesos estos platos tan gigantes y vean también hay para hacer hielitos estos vasos que son no son térmicos estos chicas son totalmente de plástico pero pues ahí están mi cubetita para poner el huevo y aquí está el resto de los diseños que les digo de melanina vean este está padrísimo bien bonito pero vean esto por dios que chulado está esto me encantó como para ponerlo en medio de la del concierto chicos del comedor y así como adornos tan preciosos vean este que hermosos están chicos ya saben que yo soy fan de esto y me encantó y también este la verdad es que también me llevaría este pero me sigue ganando más el marmo miren están estos zapatos chicos están bien lindos en 25 pesos ya ven que Walmart sacó unos parecidos bien caros y miren la variedad de colores que hay aquí en Joy ese amarillo hasta allá está bien bonito vean también están aquí las toallitas para la cocina en 25 pesos y estos ven para agarrar están no están no se sienten muy buenos se sienten igual que los de prichos si ustedes no les gustan los de prichos yo creo que estos tampoco les va a agradar mucho estos tapetes están en 25 pesos se me hacen bastante buenos están resistentes yo los ocupo bastante en la cocina porque pongo aquí la tabla de picar y aquí este pico y si se me cae algo no se riega ni nada por el estilo pero vean también hay chiquititos para los más pequeñitos este gatito me encantó para la pequeña pero ponerla bajo su platito y no haga regalo la verdad es que la mía no hace regalo a la pequeña al comer pero creo que también funcionaría para eso de este lado está todo para horranear miren y las charolas y esto va desde los 25 pesos que son los las espátulas también estos moldes en 30 pesos hay tacitas medidoras vean que bonitas están si fueran negras yo creo que me las llevaría y miren también están estas tazas mucho más grandes el rodillo miren está bastante bueno por 25 pesos este que es un mezclador miren por 25 pesos ese sí es el plástico bastante frágil si se les cae ya valió el agitador creo que se llama para cocteles hay todo esto miren para abrir las tapas la verdad es que yo esto no lo compraría está un exprimidor de plástico el abrelatas vean que bien se ve para los vinos vean este se parece mucho yo lo compré en walmart una vez en descuento si es de mejor calidad pero es muy parecido a este la verdad está bien bonito para adornar miren se que dice miren no sé para qué es esto chicos la verdad es que no sé dice que para las brochetas pero no estoy completamente segura vean estos especieros están bien chulos la verdad es que están bien bonitos me los llevaría pero ya saben que ahorita estoy en esta onda de tenerlo de cristal todo entonces pues estamos en eso este para la cebolla vean qué bonito está y el tomate en 25 pesos esta es una mantita miren que esta generalmente se ocupan cuando hacemos masas y se dejan reposar salen bastante buenas esta es para que no nos salte cuando estamos friendo algo entonces pues vean están bastante bien este es para el asador chicos hay cuchillos también miren estas palitas de bambú saben que yo soy fan de ellas y pues vean aquí están también están estos botes son de plástico y estos cuestan 25 pesos hay en tapa negra y en tapa blanca y también hay miren coladores hay rayadores la verdad es que yo tenía muy malas experiencias con este tipo de rayadores lo he roto muy rápido es que yo optaría más por uno de estos la verdad estoy pensando si me llevo uno de esos pero vean todo esto todo esto que hay la verdad está muy completa esta también podemos encontrar snack galletitas esta marca sale bastante buena aquí es miren esto es de chocolate y cuesta 35 y estas de amaranto con chocolate cuestan 25 también salen bastante buenas y miren bueno nada más tiene dos años pero salen bastante buenas y esta que son de chía nuez y varias ramillas también la verdad es que se las recomiendo si este si no las han probado miren aquí están tipo brownies dice que ese es de nuez con estas no las he probado esta esta línea no miren aquí hay de arándanos esta sí pero qué creen una vez compré una grande bueno una caja grande en cosco y me dio alergia sobre todo esta línea me dio alergia estas galletitas ya no he comprado tanto pero estas estas salen bastante buenas y no me han dado alergia entonces nada más hay que estar al pendiente de eso hay estas galletitas no sé cómo es el como tipo suavis cremas creo que se llaman y están aquí también no las he probado díganme ustedes qué tal salen están estas galletitas también como mucho son las cosas y están en 15 estas están en 20 entonces están en 20 tenemos en 20 pesos también galletita con bombón ese también que está relleno están en 20 pesos y es de que son los surtidos los famosos surtidos en 25 pesos también tenemos esta marca de cereales supongo que esta marca es la marca propia de aquí yo tampoco la he probado miren hay toda esta variedad de cereales también tenemos para hornear los pasteles esta marca de betty crocker sabe muy buena y la verdad es que aquí está bastante económica y la podemos encontrar de chocolate de vainilla y de red pepper a mí me encanta me encanta esta marca tanto también tengo también como la crema para batir y las tenemos en vainilla y en chocolate también para hacer hot cakes tenemos vean esta me sorprendí para hacer té chai a mí me encanta el té chai como no tienen una idea vean dice que nada más se le agrega agua caliente y cuesta 8 pesos yo creo que nos vamos a llevar dos para probarlo y tenemos también para hacer atole las mermeladas también tenemos café soluble tés en 20 pesos pero creo que los test están aquí como más o menos en el mismo costo de todos lados no creen miren chicos les quiero hacer una gran recomendación aquí también venden frituras aquí las pueden ver y todas van desde los 15 pesos y estas palomitas saben riquísimas las mías son las favoritas son las de limón pero todas salen muy muy buenas aquí en verdad corran a comprarlas de 125 gramos a 35 pesos están muy muy económicas chicos porque en walmart están carísimas también aquí están los botecitos para las palomitas en 30 pesos lo que creo que nos conviene un poquito más comprarlas en brichos pero pues ahí vamos viendo a dónde nos conviene más recuerden que hay que estar este cómo se llama comparando precios chicos porque pues ahorita en economía está un poquito difícil entonces hay que irte mirviendo que donde más nos conviene bien esta es la gran variedad de dulces que nos manejan aquí chocolates y todos van desde los 12 50 miren gomitas estos huevitos vean para que salieron para pascuas pero pues la tienda llegó después de pascua entonces pues así vamos estos chocolates que también pues los conocemos todos y así está todo este surtido los quises están por 25 pesos bien todo esto está y si nos damos la vuelta chicos todo esto es el área para las fiestas para que se encuentran que eran algo algún algo temático la verdad es que está súper bonito miren ahora para el día del maestro está súper súper bonito esto es miren me tuve que hacer un ladito porque pues pasó gente y no les podía enseñar muy bien dice que son protectores no sé cómo para que sean pero para el día del maestro están súper genial o si le quieren dar un ratito en cualquier otra época o un maestro está súper bien las latitas que nos gustan tanto de prichos están aquí nada más que están en 25 pesos chicos también les digo que está todo esta área que es como pequeños obsequios para algún cumpleaños y está todo esto en 25 esto de día está en 30 pesos recuerdan que también prichos no sacó una colección de ella y está esto intensamente que es una lapicera por 25 pesos y está todo esto así bien por aquí es en el pasillo de papelería tenemos esta forma y moldeable es así tenemos play dos pueden creer en 20 pesitos y estos bloques didácticos para los pequeños en amarillo y en colores en 25 pesos miren estas coronitas en 25 que hermosas están y penden tienen lucecitas y aquí está la varita también encontramos trayolas quises plumas marcadores aquí está todo también podemos encontrar en estos libritos para colorear para los pequeños están lindos la verdad miren sí son muy infantiles porque en prichos podemos encontrar también un poquito una gran variedad que lo mojaran nosotros también nos puede funcionar para colorear como los mandalas aquí no pero ven esto de sirenita qué bonito está me encanta la portada de esta bien también hay para la caligrafía por si les están enseñando a escribir a sus pequeños miren y aparte dice que estos son mágicos porque son borrables entonces pueden practicar varias veces con estos libros con estos libros y colorearlos tan bien les dije que el pasillo para las fiestas y entonces no me equivoqué chicos el que él era el pasillo como de obsequios para los niños este sí es el pasillo para las fiestas y les pongo así tantito al lado para que lo puedan ver están todos estos adornos los mundos y estos están bien bonitos bien lindos ya hay monos con cintas este negro me encantó y el verde están preciosos en 25 pesos están los churritos está todo esto para dar obsequio a los invitados chicos miren esto están bien bonitos cositas hawaianas y están buscando para ahorita para verano aunque no sea fiesta pero mira hay un letrero que dice hello summer y están en esas florecitas también están los cupcakes bueno no los cupcakes los zapatillas a ver espérenme un poquito porque me queda listo es que no podía caminar pero miren están los letreritos para poner los pastelitos los dulceros también los sombreritos estos que creo que ya ni se usan yo ya ni los he visto que los usen mucho también están los vasitos las servilletas hay para fútbol de fútbol también si a los niños les gusta de unicornio aquí para las pequeñas ven que bonitas están las bases también para los cupcakes vean esto para adornar miren para que se nos den a las invitadas están bien lindos los lentes y también hay temática de baby shower o si van a tener una revelación de sexo un bautizo y todo esto miren qué bonito está ay esos pupotes me encantaron este es de bautizo miren ah no este es de bodas chicos perdón es de bodas y también acá arriba podemos ver que hay algo para la despedida de soltera pero vean es algo muy lindo les digo que hay platos hay servilletas entonces pues vale bastante la pena miren aquí hay un álbum para que vayan metiendo las fotos del evento de sus niños chicos hemos salido de la tienda la verdad es que si está bastante bastante grande entonces yo creo que vamos a regresar porque también los chicos me dijeron que ellos sacan colecciones entonces ahorita está terminando lo del 10 de mayo entonces ya van a traer la colección del día del padre y les comento hay cosas desde 15 pesos lo que nosotros compramos fueron estas pilitas que necesitaba chiquitas tipo reloj para un juguete de la pequeña me compré este el que les enseñe al inicio que sale bastante bueno este de arroz nunca lo he probado es un producto hecho en méxico y me compré esta cremita para rellenar los botecitos y la cremita de mano nunca la he probado entonces vamos a ver qué tal sale y ya les comento y lo que sí me traje para probar son estas toallitas porque se me hicieron bastante económicas entonces pues vamos a ver qué tal chicos la verdad es que esto es súper súper feliz que ya haya llegado esta tienda y la tenemos en la espalda chicos y la verdad espero que también hayan disfrutado este recorrido y si es así me regalen un like se suscriban al canal y también chicos no se les vaya a olvidar activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando tenemos vídeo nuevo les recuerdo que tienen vídeo nuevo todos los sábados a las 3 de la tarde y es que nos vemos en un próximo vídeo bye